¡Hola a todos! Soy Academic Medal Zero y sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Quién no ha disfrutado de las series animadas? Los cartoon, las caricaturas para los amigos. Como sea que les llamen, estoy seguro que en algún punto de nuestra vida hemos visto alguna caricatura. Yo, incluso hoy en día, la sigo viendo. Pero, ¿qué hay cuando estas saltan a nuestros mandos? Que, es verdad que por lo general gran parte de estos juegos basados en caricaturas son bastante malos. Pero también es verdad que llegan a salir ciertas joyas. Y justamente de esas mismas vamos a hablar en el video de hoy. Haciendo un recuento de los 5 mejores juegos basados en series animadas. Número 5. Dog Tales. De los primeros títulos en llegar a este lado del charco para la NES y desarrollado por Capcom en 1989, Doog Tales o Las Pato Aventuras, al igual que la serie de televisión, cuenta la historia del tío rico Mac Pato, el cual tiene que viajar alrededor del mundo para recoger diferentes tesoros en busca de convertirse en el pato más rico del mundo. Teniendo una temática bastante simple, el título cuenta con una ejecución de controles asombrosa y una jugabilidad única para la época. Además de que aún siendo de los primeros juegos para la NES, y al igual que los cómics y las caricaturas, se aplicó una tecnología en 2D y 3D para los escenarios y los personajes del juego a mano en formato de caricatura. Claro, con su diseño colorido y estilo único, es considerado como uno de los mejores títulos para la NES, contando posteriormente con una secuela y en el 2013 con una remasterización, la cual no puedes perderte. Número 4. Batalla por fondo de bikini. Desarrollado por Heavy Iron Studios, al menos en la versión que entró al top que es la de consolas, y publicado por THQ Nordic, tendremos que defender a todo fondo de bikini por una invasión de robots malvados creados por Plankton, gracias a que se olvidó de configurarlos en Obedecer. Ahora, el duplicato Tron 3000 creará un ejército de robots sin detenerse, pero Boa Esponja, Patricio y Arenita están ahí para hacer frente a esta invasión. Aunque actualmente este título cuenta con un remake, es asombroso ver lo bien que ha envejecido el título para las consolas de la sexta generación, contando con el regreso del elenco de doblaje original para el juego, al menos en su versión en inglés. Este título es todo una caricia al alma para los amantes de esta icónica serie, ya que nos permite explorar a fondo los detallados escenarios basados en la serie animada, además de contar con un gran número de referencias a episodios mismos de la serie. Y no solo eso, ya que también respeta la personalidad de cada uno de los personajes, sean jugables o no. Y digo, hasta Johnny Aileen, el pez que da las noticias, aparece para narrar cada uno de los enfrentamientos que tenemos en el juego. Número 3. South Park The Stick of Truth Desarrollado por Obsidian Entertainment, en colaboración con South Park Digital Studios, The Stick of Truth cuenta la historia de la llegada del niño nuevo a South Park, siendo idea de sus padres llegar a un pequeño pueblo entre las montañas para que haga amigos, cuando de repente nos vemos involucrados en una lucha entre dos bandos para obtener la vara de la verdad, un instrumento que permite controlar el universo a quien la posea. Una de las cosas que ayudó bastante a este título es que anteriormente los juegos basados en el mundo de South Park habían tenido bastantes tropiezos, siendo The Stick of Truth finalmente un gran título, el cual lograba, y de gran manera, esa inmersión al mundo de South Park, con varias referencias a momentos icónicos dentro de la serie, así también como un sistema de combate por turnos muy bien logrado, algo que siento que se perdió un poco en el título siguiente, pero nada como los momentos divertidos y bizarros con ese humor tan característico que solamente South Park sabe manejar, y que queda plasmado de gran manera en este asombroso título. Número 2, Cuphead. Lo sé, lo sé. Este título no cuenta como tal, como que esté basado en alguna serie animada, más bien está inspirado en los inicios de la animación, pero lo hace tan bien que creo que sería injusto que este juego no estuviera en este top. Publicado por estudio MDHR y lanzado en el 2017, nos cuenta la épica travesía de Muckman y Cuphead, dos hermanos que deberán comenzar una aventura para saltar su deuda con el mismísimo diablo, tras perder una apuesta que les costaría sus almas. Ahora estos dos hermanos deberán conseguir las almas de todo aquel que tenga una deuda pendiente. Caracterizado con un estilo gráfico visual inspirado en los dibujos animados de los años 30, este título nos ofrece un asombroso diseño de personajes y escenarios, y cuando creamos que no puede asombrarnos aún más, solo tendremos que avanzar hasta el siguiente jefe para encontrar no solo una mayor dificultad, sino también de un estilo tan clásico que caracteriza a todo el mundo alrededor de Cuphead. Y por si eso fuera poco, ahora sí que tiene una fecha de salida a su tan esperado DLC. Y estas son algunas menciones honoríficas. Número 1 The Simpsons Hit and Run Y llegamos al puesto número 1, y merecidísimo en mi opinión. De la mano de Radical Entertainment llegaría no solo el mejor juego basado en el universo de los Simpsons, sino también el mejor juego basado en una serie animada. Gracias a que Radical ya había trabajado anteriormente con los personajes, esto le habría permitido comprender mejor el punto en el cual querían orientar esta nueva entrega de la familia amarilla, tomando como inspiración varios elementos del GTA 3. En Springfield han ocurrido acontecimientos bastante extraños por toda la ciudad, como la aparición de cámaras voladoras con formas de avispas, solo para descubrir que los Alienskine y Kodos están firmando una serie de telerealidad sobre la población, liberando una versión del refresco Bruce Cola causando locura entre los habitantes. El juego tiene todos los puntos clave que tienen los mejores títulos basados en videojuegos que están anteriormente en este puesto, solamente que lo hace de mejor manera, permitiéndonos explorar libremente por toda la ciudad, siendo una recreación bastante acercada de Springfield. También conforme avancemos, iremos desbloqueando distintos aspectos para nuestros personajes, los cuales hacen alusión a ciertos momentos de la serie, como la ropa de Eduardo Romero, el atuendo de policía de March y el disfraz de Florida de Lisa. Pero no solo nos quedamos con los aspectos, sino que también podemos manejar varios vehículos vistos en la serie. Y nada como las referencias, porque si algo hace muy bien este juego es que los acontecimientos de la serie, así también con los objetos que aparecen en la misma, plagan todo Springfield, llegando a estar ocultos a simple vista. Pero te aseguro que si te gustan los Simpsons, será imposible evitar recordar episodios de la misma, como alguna casita del horror o episodios especiales como ¿Quién le disparó al Sr. Burns? Sin duda, creo que no solo es el mejor juego de los Simpsons, sino también que es el mejor juego basado en una serie animática. Y espero que el video de hoy les haya gustado. Ya saben que de ser así, recuerden dejar un muy bueno gusta y compartan con sus amigos, que eso ayuda muchísimo a seguir creciendo aún más como comunidad. Y... ¿Tú tienes algún otro videojuego basado en una serie animada que creas que debería estar dentro de este top? O aún mejor, ¿Tienes tu propio top acerca de juegos basados en series animadas? Déjalo aquí abajo en los comentarios, que como siempre, estaré leyendo y comentando todos y cada uno de ellos. Tampoco olvides seguir las redes principales del canal, como Facebook, Instagram y TikTok. El enlace a todas y cada una de ellas lo tienes aquí abajo en la descripción. También te recuerdo que últimamente estamos haciendo directos bastante seguido en Twitch. El enlace también lo tienes aquí abajo por si gustas pasarte. Y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!